España ha sido un mercado que ha tenido un comportamiento alineado con el resto de mercados core de Inditex y nuestras inversiones, pues evidentemente sigue siendo nuestro primer mercado, representa el 14,5% de la venta y van a tener un foco muy importante en España. He hecho referencia durante mi intervención a algunas tiendas relevantes que vamos a continuar abriendo en España. Nuestros centros logísticos fundamentalmente también están aquí y en consecuencia recibirá una parte muy importante del destino de nuestras inversiones. Comprenderás que en cuanto a decisiones de otras compañías no realizaré ningún comentario. Sí compartir con vosotros que Inditex tiene y va a seguir manteniendo su sede en España. Todas las sociedades cabecera de nuestros distintos formatos comerciales tienen y van a seguir manteniendo su sede en España y como he hecho referencia al principio durante mi intervención, el efecto sede de España hace posible que hagamos hecho esos abonos de más de 6.000 millones de euros a nuestros más de 6.750 proveedores en el país, ya que nuestra contribución tributaria en España sea de 1.800 millones, lo cual es un importe muy relevante. Muchas gracias.